Ay, qué tal. Señores, buenas noches nuevamente. Estamos aquí otra vez. Se abrió nuestro live, me estoy recordando de... Hay que esperar a que suban. Eso, muy bien. Conéctense otra vez, conéctense otra vez, que estamos aquí con ustedes. Cuando yo tengo un patrón de salvador, ¿qué es salvador? Yo quiero que alguien cambie y mi relación se basa en empujarte a cambiar. ¿Por qué yo te quiero empujar a cambiar? Porque cuando tú cambies, tú vas a llenar mis necesidades emocionales. Entonces, es un salvador egoísta. Cuando esa persona cambia, ya yo me siento la salvadora del mundo. Yo me siento importante, me siento que pertenezco. Pero lo voy a hacer para que entonces, cuando tú cambies, me salves a mí. Entonces, el salvador salva para salvar. Y te lo cobra después. Y te lo cobra después. Entonces, ahí, ese después. Entonces, ¿por qué quiero cambiar a alguien? Porque tengo expectativas después de tu cambio. Y en vez de yo decirte a ti, mira, yo necesito esto y esto, por eso es importante, el que tiene autoestima sabe lo que quiere. Sí. Tener autoestima. Y tú me decías, Yanis, dale tips a la gente de autoestima. Wow, ¿qué yo quiero en esta vida? Mira, yo tengo un sueño de pareja, yo tengo un sueño de familia, yo tengo un sueño de éxito. ¿Qué tú quieres en la vida? Y hay tres partes importantes de una persona con alta autoestima, de una persona con plenitud, una persona con estabilidad. Es la primera, que tengo mis carencias emocionales resueltas. Tú tienes que saber cuáles son tus necesidades emocionales. La segunda, yo tengo un sueño claro del ser, o sea, de mi libertad, de hacer cosas que a mí me gustan, o de pareja. Las personas que se quedan aguantando una relación de pareja, ¿por qué tienen sueño de pareja sin resolver? Que le aguantan todo a una pareja. O las personas que nunca buscan pareja. Y ahora vamos a una pregunta que se quedó pendiente. De si nadie me gira, nadie me aponta, nadie se tiene que ir. Eso significa que usted no quiere una relación. Janine, ¿cómo así? Pero una mujer que tiene esperando 20 años, 5 años, y está soltera, ¿cómo no va a querer una relación? No, la quiere. La quiere racionalmente, pero no está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para una relación. Y ahí vienen muchos patrones. Hay patrones, hay mujeres que se creen la gran cosa y patean el amor. Todas las mujeres que nada más les gustan los tígueres, no tienen compromiso con ellas. Todas las mujeres que nada más les gustan los hombres sin compromiso con ellas, que hacen lo bueno, tienen la frente grande, hay que mira cómo se visten, mira los zapatos que se puso, mira qué sé yo qué, y tú te imaginas, ¿qué hacen? Le buscan los 10.000 defectos, patean el amor. Ok. Y ese hombre, ¿tú no sabías, Janine, que ese hombre me dijo que te quiero? Yo casi me morí cuando ese hombre me dijo eso. No, pero tú tienes eso en terapia, ¿verdad? Por montones, lindis. Entonces, seguimos acá. Pero porque no saben aceptar el amor. Pero por eso. Entonces, ¿qué hay detrás de una mujer que no se levanta a nadie, que no quiere una pareja? No estoy abierta a una pareja. Entonces, ahí tú dices, ¿por qué quiero bloquearme una pareja? Señores, la gente está mal aquí llorando. Entonces, ¿estoy bloqueada? ¿Por qué estoy bloqueada? Para protegerme. Y ese bloqueo me ha traído hasta aquí. Y ese bloqueo lo que hace es, no quiero ser vulnerable ante ti, no quiero el amor. ¿Qué fue, Marulita? Que tú dan la madre, vieja. Entonces, o sea, que tú. Esto es verdad. Claro, mamá. Esto lo hago yo. Claro, linda. Exacto. Entonces, están ahí. Entonces, voy al siguiente, que es, mi pareja no tiene un excelente trabajo, yo tengo un mejor trabajo, entonces me cuida a los niños. Ahí podemos, lo he hecho a través de crear un proyecto de emprendimiento y que no haya abuso, porque muchas veces cuando el hombre no está trabajando, desarrolla mucha ira de su propio fracaso. Entonces, cuando ese hombre logra un pequeño emprendimiento o logran hacer cosas juntos, entonces empieza a desarrollarse mejor la pareja. Entonces, es ver cómo yo estoy ahí. Aunque hay personas, mujeres, que les conviene que esos hombres no crezcan. Para ella sentirse más grande. Y para sentir que no la van a abandonar. Hay mujeres que se buscan hombres menos que ellas porque ellas se sienten menos. Exacto, porque son un espejo. Entonces, si él se siente menos, no logra el éxito, otras mujeres no se van a fijar en ella, en él, él no me va a pegar cuernos, él va a taquillando, se ve como un círculo de manipulación. Exacto, lo tengo atrapado. Siga leyendo las preguntas. Hermana, mire, yo he aprendido mucho. Está bonito. Siga leyendo las preguntas, Imarola, vamos. Verdad que tú estás ciega de nada. Vamos a ver. Un matrimonio de 25 años donde la mujer ha aguantado de todo. Bueno, sin golpes, díganme niñas. Ok, mira, qué bueno. Mira, 25 años, realmente ya tienes un tema de alta tolerancia al dolor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos trabajarte en ese momento? Empezar a ver qué quieres, qué quieres en este momento, qué quieres para ti y sobre todo empezar a ver las consecuencias a nivel de tus hijos, las consecuencias a nivel de ti y empezar a establecer que yo quiero como proyecto de vida. Y si se puede realmente. Cuesta poner los límites, pero los límites no tienen edad ni tiempo. Ok. Vamos a ver, soy madre soltera de un bebé y terminé con el padre de mi hijo hace más de dos años. Se me hace muy difícil conseguir pareja. Es que necesitamos como más datos, ¿verdad? Ok, exacto. Me estás diciendo que si los hombres pueden ir a los talleres, sí, lo que la gente no puede hacer. Si los hombres pueden ir a los talleres, lo que... Pero no en pareja. Tenemos un tema. Yo luego, señores, para año 2019, vamos a hacer proyecto de vida de pareja. Talía Alberti, ¿cómo superas la inseguridad en pareja? Ok. Wow, buenísima pregunta. La inseguridad en pareja se supera, no aplastándonos, no criticándonos, pero cuando yo empiezo a estar segura de mí misma, se empieza de una forma individual y de una forma en conjunto. Las personas, no hay personas que dañan más la autoestima que el que es crítico con el otro. Tú sabes que la gente es muy crítica, tú no la aguantas, Manuela. Claro, porque estás todo el tiempo ahí en la yugula. En la yugula. Entonces... Tú hiciste tal mal, tú hiciste tal cosa mal. Que ven solo lo que falta. Entonces, hay una parte tuya que ya detesta esa persona, que tú no la quieres ni ver. Entonces, sí. Vamos a ver. Mira, esto es muy importante. Mi problema es que mi esposo no me ayude en mis metas. Ok, tu esposo no te tiene que ayudar en tus metas. ¿Qué? No, él puede apoyarte. No, o sea... Señores, acuérdense que yo estoy aquí con ustedes, aprendiendo, o sea, yo no soy una verduga, yo le puedo dar las cositas que yo he aprendido por esta tipa. ¿Cómo que mi esposo no me puede ayudar en mis metas? No te tiene que. No me tiene que. No. Yo supone que el esposo dice que el sueño dorado es que mi esposo me apoye, me ayude. Pero tú estás ya con la princesa que vamos a ir a ver. Claro, mi amor, yo tengo... Disney ha dañado esta cabeza, porque yo lo que todo el tiempo he esperado es un príncipe azul que venga a un carro. Gracias. Pero como yo soy una bestia alfa, yo le doy un trompón al príncipe azul, cojo el caballo y me voy yo y resuelvo yo. Claro. Eso es lo que me ha pasado toda la vida. Vamos para allá, vamos a mejorar. Entonces... Explícame, por favor, cómo que el esposo no puede, no tiene que ayudarlo. no, 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 Mira, muchas veces lo que estoy esperando es que alguien me aplaude, que entonces yo me voy a ser responsable de las metas. Cuando muchas veces la mujer es la que empieza a crecer, yo inspiro al otro a través de mis logros, pero no de trujarle mis logros, de mis logros y decirle, tú me tienes que ayudar. La imposición daña el proyecto de pareja. Pero, ok, eso yo lo entiendo, pero si es, vamos a suponer, esa muchacha quiere poner un salón de belleza, y su esposo que comparte los gastos le dice, no, tú no vas a poner ningún salón de belleza. Pero eso no es, no apoya, él no se lo está rechazando, ella lo que quiere es involucrarlo, que la apoyen obligatoriamente, y él puede decidir no apoyarla, porque en este momento él no puede apoyarla, o no desea apoyarla, y a ella le toca salir adelante de ella. Ella puede poner su salón de belleza sin él. Sin ira. Ahora, la pregunta es, ¿por qué él no te apoya? Porque, vamos a suponer, porque eso no, no te puede apoyar porque eso gasta muchos cuartos. Entonces, yo no quiero que tú, yo no quiero que tú dejes de trabajar, yo quiero que tú dejes de trabajar y te quede en la casa. pero ahí hay dos temas. Entonces, hay dos posiciones. Una posición es, yo te voy a maltratar, si hay maltrato, hay que resolverlo, pero nadie te tiene que apoyar. Entonces, cuando una persona habla así, el hombre lo que está sintiendo es una imposición, y a través de una imposición, no vamos para ningún lugar. Eso es profundo, que tú tengas una meta y un sueño, y que tú tengas un hombre que diga, ay no, no me importa eso. Pero, y porque el hombre en ese momento, no cree en ti, tú vas a dejarlo. Entonces, está en ti, conquistar ese hombre, para que cree en ti. ¿Y por qué no está de él creer en mí, para yo seguir mi meta? ¿Por qué? Porque posiblemente, porque posiblemente tú has sido una fracasada la vida entera. Janice, pero tú, o sea, las mujeres tienen que ser enfermeras, psicólogas, jumpy al hombre, si no, si es un mijijato, ayúdalo, o sea, todo el tiempo tiene que ser la mujer, yendo donde el hombre, a resolverle su problema de aquí. No, pero tampoco podemos esperar demasiado. Perdón, señores, que son mequillas. Exacto, pero tampoco podemos esperar demasiado. Entonces, cuando estamos esperando demasiado, nos estamos volviendo una dependiente emocional. Entonces, hay que entender por qué, cada caso, es ver el por qué de mi situación, y cómo ella está participando. Entonces, ok, ¿por qué tú no me apoyas en mi meta? Hay una conversación responsable. ¿Por qué tú no te sientes parte de? Muchas veces, quiero que tú estés en mi meta, pero en ese momento, hay un hombre que es muy básico, muy proveedor, que no es de muchas ideas nuevas creativas. Entonces, está en ti, tú salir adelante, pero esa parte es tuya de inspirar al otro. La gente, y tú sabes que se ve en los talleres, la gente dice, Yanis, y yo quiero traer a mi esposa. Señores, la gente que va al taller, es porque el otro vio un cambio tan grande en ti, que te dice, mira, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. La gente que va al gimnasio, empieza a correr, tú tienes un tema de peso, y la gente dice, mira, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, porque tú lo inspiraste. Entonces, a través de la imposición, no ganamos nada. Yo entiendo eso perfectamente, pero, pero la entiendo a ella, que ella tiene un sueño, tiene una meta, y hay que estar jumpiando un hombre. Marola, no, tú no tienes que jumpiar a nadie. Señor, cuando tú puedes ser pesado. Yo estoy cansada de jumpiar, entonces no jumpé, porque hay que jumpiar, tú estás jumpiando, para que te jumpeen a ti después, no jumpé, coge la vida fácil, jumpéate tú. Ok, mi misma jumpéame. Mi misma, entonces tú vas a encontrar a alguien a tu lado. Que ya viene jumpiado. Sí, no, que te va a... ¡Ay, eso es! Eso es. Pero no llegan jumpiados, mamita, vienen con todo lo caldo y la batería descarga. Porque no te estás jumpiando. Ok, seguimos, entonces, seguimos aquí, señores, vamos, van a ver. Yo voy a dejar este live, que quédate muy fuerte. No, ya nos quedan dos preguntas para nosotros dejarle el live abierto. Vamos a ver. Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. En el caso de que mi pareja sea buena, hombre ideal, por llamarlo así, siento que lo amo, pero no puedo dar todo de mí. Wow, buenísima. Y por más que trato de evitarlo, siempre le fallo. Déjala ahí. Ok. Raising 6. Buenísima. Mira, los miedos a la entrega son el, es el miedo al compromiso. Y es porque tengo una herida de mi primer amor, generalmente tengo una herida de amor de papá y mamá. Lo que te vas a trabajar es ese compromiso contigo para que te puedas entregar, porque lo que tienes miedo es, si me entrego, ¿qué pasa? Y esa es la pregunta que te voy a dejar. Si me entrego, ¿qué pasaría? Me traicionarían, ¿qué pasaría? E ir manejando tu entrega poco a poco y viendo qué pasa para ti. Si no, entonces buscar ayuda. Siga ahí, siga buscando. Siempre vuelvo con mi ex, ayuda, ¿qué hago? Bueno. el que siempre vuelve con su ex, con su ex, lo que le está diciendo a la persona es lo siguiente, házmelo otra vez. Ok. ¿Cómo puedo trabajar el crecimiento, el creerme no suficiente todo el tiempo para otros? Ok. Hay un tema de auto perdón, hay un tema de autorreconocimiento, empieza a reconocerte las cosas que sí haces, y a ver las misiones imposibles que buscas en el otro. Cuando tú te sientes insuficiente, es porque buscas muchas misiones imposibles, y estás viendo siempre lo que te falta. El papá no habla de proyectos, y cuando yo hablo de ellos, es como si estuviera sordo. Llevo nueve años viviendo en un cuarto de la casa de su mamá. La verdad, ya estoy aburrida, pero sigo con él por mis bebés. Ok. No sigues con él por tus bebés, sino por miedo. Entonces. No por falta de autoestima, no por falta de amor propio. Sí, hay falta de autoestima, pero detrás de la autoestima hay un miedo, el abandono, la soledad y el rechazo, que tu baja autoestima está vibrando con una persona, una fracasada. Entonces hay que ver qué parte tuya está ahí adentro, y cómo esa dinámica tú puedes resolverla. Entonces esos nueve años, ¿qué necesitas para resolver, para salir adelante? Porque muchas veces yo lo que quiero es sacar del hoyo a una persona, y me paso tanto tiempo sacando del hoyo a alguien, yompeando a alguien, que no me yompeo a mí misma. Entonces tu trabajo es yompearte a ti misma, y cuando tú tengas esa relación funcional contigo, o tomamos una decisión de pareja, o tomas una decisión de pareja. Pero esa persona que tiene nueve años, posiblemente no está trabajando, y tiene sus bebés, y está dependiendo, ¿qué ella hace? Sí, pero ella está ahí, ¿qué ella hace? Yompearse a sí mismo. ¿Qué hacemos con trabajo? Ser independiente económicamente, ser independiente emocionalmente, trabajar su autoestima, trabajar su amor propio, trabajar su proyecto de vida, y a partir de ella sanarse ella, ella va a ver si va a inspirarlo a él para salir, o definitivamente necesitas salir ella sola. Pero en este momento, lo que estás en la dinámica, tratando de sacarlo a él, y tienes nueve años perdiendo tiempo. Exacto. Busque dos preguntas más. Tengo una pregunta recurrente. ¿Qué pasa cuando disfrutamos más estar solo? No me refiero al tema de pareja. Ok. Ok, repetimos. ¿Qué pasa cuando disfruto de mi soledad, o disfruto de estar solo, y no tiene que ver con tema de pareja? Que tú disfrutas tu soledad. Ok, mira. Que no me jodan mucho, básicamente. Ok. Ay, perdón. Yo sí, no, no. Voy para acá. Voy para allá, tranquila. Yo estoy... Ok, mira. La soledad es una parte fundamental de cada quien, y la vas a disfrutar. Lo importante es que esa soledad no afecte tu relación. Porque muchas veces busco la soledad como un escape a mis relaciones. Y no una soledad de plenitud, una soledad de tú encontrarte contigo, de una soledad es cuánto estás disfrutando eso, o lo estás usando para el escape. Y segundo, está desofectando mi conexión con los demás. Porque hay personas que están disfrutando su soledad, pero porque están en su burbuja. Claro. Y sienten que están en ese disfrute, pero en realidad están perdiendo mucha conexión. Y dentro de esa soledad ni siquiera están conectados con sí mismos, sino que es un escape, es una evasión. Y la gente que está más ligada a estar solo, ¿está depresiva? Muchas veces encuentra depresión. Ok. Muchas veces encuentra tristeza, pero muchas veces tiene mucha ira, hay mucho pasivo agresivo también ahí. ¿Cómo manejo el miedo al abandono y al rechazo y al autosabotaje? Ok. Wow, tres, tres. Cojan ahora piña ahí. Cojan, que yo la cogí. Yo la cogí porque yo me autosaboteo. Cojan piña ahí. Bueno, el miedo al abandono se maneja a través del compromiso conmigo mismo. Las personas que le tienen miedo al abandono, o abandonan la relación cuando se va a dar, o abandonan antes que lo abandonen, o se quedan ahí, a como de lugar, en un tema de apego. No importa lo que sea, voy a hacer lo que sea para que no me abandones. Tengo, estoy saliendo con el pana, ya casi se está dando que tenemos amor, y cuando se va a dar, yo digo, ay, ay, no. Ay, no, abandono, entonces corro. O me quedo en esa relación, esperando a esas personas que permiten constantemente esa relación, la on and off, la que termina y vuelve, termina y vuelve. Entonces, me quedo ahí porque tengo miedo a perderte. Entonces, las personas con miedo al abandono tienen que trabajar el que estar expuesto a la pérdida. Tienen que atreverse a merecer perder una relación, y aquí voy, y tienen que trabajar el compromiso consigo mismas. Cuando yo trabajo el compromiso conmigo misma, no voy a someterme a una relación donde no hay compromiso, donde hay pérdida, porque yo estoy dispuesta a todo para no perderme a mí misma. Entonces, O sea, me expongo el miedo a lo que yo tanto le tengo miedo. Si le tengo miedo al rechazo, me expongo al rechazo. Me expongo al rechazo. ¿Cómo? Aplátame eso. ¿Cómo yo me expongo al rechazo? Tú te expones al rechazo cuando tú estás públicamente, tú te expones al rechazo. Tú te expones al rechazo cuando tú sales a buscar un trabajo, cuando tú sales a pedir lo que tú quieres, tú te expones al rechazo. Tú te expones al rechazo cuando tú pides para ti, por ejemplo, las personas que no saben pedir. Otra que preguntó sobre el autosabotaje. El autosabotaje es la situación inconsciente a través de la cual saboteo mi éxito. Hay muchas formas de sabotearme. Donde yo, en la primera eliminación del autosabotaje, saber cómo yo lo hago. Lo segundo es validar qué estoy ganando por hacerlo. Hay muchos beneficios por posponer, muchos beneficios por la dependencia emocional, muchos beneficios por las adiciones. Porque, ¿qué me da el autosabotaje? La capacidad de quedarme en mi zona de comodidad, la capacidad de autodestruirme, la capacidad de qué? De volver a mi niñez, de no crecer. Entonces, me deja en una posición muy cómoda de cero valentía. Una última pregunta para que... ¿Qué pasa si el chico me pidió amores, iniciamos la relación, pero no me habla mucho, ni le gusta venir mucho a mi casa? No, mi amor, pero él te lo está diciendo todo. O sea, si no te habla mucho, si no tiene comunicación contigo, ¿verdad? Tienen amores. O sea, tú no eres su primer lugar, tú no eres su prioridad. ¿Qué te dijo el contrato que él quiere contigo? Qué perris. Tú tranquila, tú tranquila, que estamos en el desahogo. Es que yo muy perris, muy perris. El contrato, de verdad, ese es un contrato. Eso es un contrato. Él te está mandando su contrato. ¿Cuál es el contrato? Tú eres la de a veces. Señores, hay personas que dicen, me escribió por WhatsApp. ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios mío! Es verdad, me puso muchos likes. Señores, ni los likes están en relación, ni te escribió por WhatsApp. Entonces, hay niveles de una relación, sí, cuando se están conociendo, hay un proceso de la conquista, de leros, de esto que lo otro. Pero cuando tú ves una persona que quiere una relación contigo, da los pasos a esa relación. Tú sabes que muchas relaciones se estancan, porque como yo tengo una baja autoestima y no me merezco una relación, no doy el siguiente paso de compromiso, pero tampoco te lo pido a ti. Y aquí voy a dejar una pregunta para todo el mundo. ¿Quién es una persona con autoestima? ¿Una persona interesante de conversar? ¿Una persona que tiene logros? ¿Una persona que se siente orgullosa de ti? ¿Una persona que está dispuesta a poner los límites? ¿Una persona que verdaderamente puede ver las fortalezas en el otro? Eso es amarse. Amarse es alguien que tú te cuidas, que te cuidas físicamente, te cuidas emocionalmente, cuidas lo que piensas. Eso está muy importante. Cuando yo cuido lo que yo pienso, cuando vivo en pensamientos negativos, creo una baja autoestima. Puedo reconocer, reconocer aquellas cosas positivas, pero también trabajo mis sombras, puedo ver mis debilidades, trabajar mis miedos. Esa persona con autoestima tiene poder personal de conocerse, de saber para dónde ve la vida, de crear un proyecto de vida. Señores, yo creo que podemos, porque ya... Yo quiero que de verdad todo el que ha escrito, ay, me pasa eso, ay, yo soy un desastre, de verdad, que no se sienta mal. Por favor, no. Somos personas en crecimiento. ¿Quién es en crecimiento? Estamos en reparación y en crecimiento. La misma Janice, aunque sea terapeuta, y yo que lidero una campaña de empoderamiento, estoy aquí porque necesito que me empoderen en este momento. Yo me paso toda la vida en eso, ahora voy a hacer, voy a hablar de Tony Robbins, voy a hacerlo de biodiscodificación. Ah, tengo, tengo mi taller digital, señores, voy a la plataforma digital, tengo el taller el 31 de julio, pueden acceder a través de la plataforma, se llama Sanando la relación con mamá. Señores, no dejen de hacer eso, por favor, porque ya ustedes oyeron que mamá tiene una incidencia bastante grande en su autoestima. Lo chulo que tiene la plataforma digital es que tú lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, te inscribes, pagas, solo son 1,500 pesos por persona, dos horas de taller, vas a recibir los ejercicios y es muy privado. Lo chulo que tienes es que es totalmente privado, tiene una sección de preguntas y respuestas, que es lo importante también cuando estamos en crecimiento, psicoeducarnos y trabajar, que de todo lo que tú aprendiste hoy, tú apliques una, una sola cosa y que eso también tú quieras enseñar a alguien cuando, la verdad es que le doy muchas gracias a Dios por Marola porque tiene una comodidad hermosísima, yo estoy muy comprometida con estas influenciadoras que quieren ahora influenciar de manera positiva, influenciar desde su proyecto, desde nuestra, o sea, de ser ordinaria, ser mujer ordinaria, crear ese proceso extraordinario de vida, es a través de esfuerzo, de sacrificio, pero sobre todo de que ganemos plenitud, ganemos felicidad y que esas cosas que verdaderamente tú tienes las valores y que agradezcamos a Dios la vida que hoy tenemos y ese trauma. Lo más importante es que crezcamos juntos, o sea, aquí nadie está pretendiendo ser macho man, o sea, ustedes saben que yo estoy en un proceso de duelo que me estoy levantando, o sea, yo estoy en mi crecimiento todo el tiempo. Todo el mundo está en crecimiento y en sanidad. Pero tú sabes que, por ejemplo, para mí, uno de mis crecimientos era ir al concierto, bueno, ahora voy al concierto de Ozuna, entonces, cuando tú... ¿Por qué? Porque tú le rechazabas a la gente. No, no, el tema de concierto y disfrute, como no lo viví, entonces es algo que me costaba y la verdad es que me lo disfruto y la verdad es que cada quien tiene un proceso en su vida. Qué bueno, el crecimiento es para toda la vida, es una filosofía que premia mucho y que premia a lo largo de tu vida, de tus relaciones, de lo que está alrededor de ti. Entonces, gracias, señores, porque aquí nos van a la volcánica. lo último, un tip para empezar a amarte ahora mismo, en este instante. Un tip, ahora, un tip, ahora, primero, valida tus necesidades emocionales. Segundo, enfócate qué yo quiero y en qué yo quiero, ahí vienen varias partes importantes, cuáles sueños tengo, porque he perdido y he perdido el permiso de soñar muchas veces, qué sueño tengo. Otro tip importante, soy feliz, soy feliz en mi trabajo, sí o no, soy feliz en mi pareja, sí o no, soy feliz conmigo, sí o no, y ese termómetro de la felicidad, hay un proceso para trabajar y todo se trabaja en la vida y el tip más importante es lo que se llama la voluntad y la decisión. Para crecer, se necesita decisión y compromiso. Cuando crezco, entonces, voy a ver ese proceso. enfócate en el proceso difícil, toma el camino difícil porque tiene bellezas, entonces, no puedes tomar las rosas sino tomas las espinas, pero te aseguro que va a ser maravilloso para ti. Después de una relación tóxica sale lo mejor de ti, después del trauma sale la fortaleza, después de la depresión sale lo mejor de ti, entonces, detrás del miedo está tu éxito. Señores, yo no sé qué más ustedes quieren, nos vemos en otro live la semana que viene o después. señores, se los prometemos el mes que viene porque no se los puedo prometer esta semana sino para nuestro... ¿Lo hacemos una vez al mes? Sí, lo vamos a hacer una vez al mes prometido, señores. Bye, bye, guarden todo. Bye donde ya, ni si vayan yo me amo. Bye, bye. Bye.